Rubén Darío Quintero, especialista en terapias alternativas de Arby Flora, nos habla acerca de la importancia del deporte para los seres humanos. Sí, el deporte es una actividad que es sumamente importante para la salud de todos los seres humanos. Es algo que debemos incluir en nuestro estilo de vida, de formar parte de nuestra cultura. No solamente para el bienestar físico, sino también para el bienestar mental. No solamente para el bienestar mental, recordemos aquella frase que dice, mente sana en cuerpo sano. Y efectivamente tenemos que practicar el deporte para tener esa coherencia de mente sana en cuerpo sano. Bueno, ¿qué acción sobre el cuerpo genera el deporte para precisamente tener esas condiciones? Bueno, el deporte lo primero que hace es oxigenar. Oxigenar el organismo cuando estamos hablando de deporte que es ejercicio físico. Existen algunos otros deportes que son de orden mental, pero también conectan la mente con el cuerpo. Sea cual fuere el tipo de deporte que estemos practicando, vale la pena crear rutinas y crear una disciplina para obtener resultados óptimos. El hecho de hacer deporte no implica que lo vamos a hacer de una manera demasiado baja en el nivel, sino que al contrario, vemos que hay deportes como el fútbol, como el voleibol, el básquetbol, el ciclismo, en los cuales los deportistas llegan a un nivel bastante importante en cuanto a la técnica y en cuanto a la efectividad. La oxigenación del deporte pues hace personas con cuerpos atléticos, con mente armónica, que eso le va a dar una mejor autoestima y un mejor autoconcepto a las personas. En cuanto a lo físico, pues mayor oxigenación y mayor capacidad física, mayor capacidad mental. Doctor, ¿desde qué edad y hasta qué edad se puede practicar el deporte? Bueno, el deporte se puede practicar desde que el ser humano tenga capacidad de movimiento, que tenga uso de razón. Es muy bueno que nosotros los papás aconsejemos a nuestros hijos a practicar deporte desde muy niños, desde pequeños. Esto no solamente va a haberse reflejado en beneficio físico y mental, sino también en beneficio familiar y social. Vemos que jóvenes que practican deporte están alejados de los vicios, alejados de las malas amistades. Son personas que están incluidas dentro de la sociedad y personas que cuando sean adultos van a ser algunos campeones, quizá y ojalá haya acá en Zipaquirá y sus alrededores, algunos campeones nacionales y por qué no mundiales, cuando desarrollen estas disciplinas. Pero lo más importante es que el deporte va a ser cada vez seres humanos que son mejores personas, mejores ciudadanos y al mismo tiempo físicamente sanos. Doctor, ¿qué condiciones debe tener una persona para poder realizar deporte? Bueno, el deporte debe realizarse de acuerdo a la capacidad física y mental de cada persona. Si estamos hablando de un deportista joven de los 20 a los 30 años, que es cuando más se desarrolla la capacidad física, pues estaríamos hablando de posibilidades de alto rendimiento. Si estamos hablando de una persona mayor, por ejemplo de 50 a 60 o de 60 a 70 años, las condiciones son muy diferentes. Y aún hemos sabido de casos en Colombia que hemos tenido campeones de atletismo que sobrepasan los 80 años. Si la persona tiene los 100 o más años y aún tiene capacidad de movimiento, esta persona puede realizar deporte. Hay que consultar al deportólogo, consultar al médico, consultar a los profesionales, para que cada uno evalúe la capacidad física para evitar lesiones, especialmente en personas mayores. E igualmente en personas jóvenes que no hayan tenido los hábitos o la capacidad de hacer ejercicio físico durante un tiempo seguido. El deporte hay que valorarlo de acuerdo a la condición física y mental de cada persona. Bueno, ¿en qué condiciones puede llegar una persona a la tercera edad que practique el deporte? Indiscutiblemente, una persona que practique deporte llega en magníficas condiciones en cada paso de una década. Sabemos que un buen deporte, desde los 10 a los 20 a los 30, va preparando físicamente a la siguiente década. Una persona que llega a sus 50, 60, 70 años practicando deporte, es casi seguro que va a tener una próxima década en mejores condiciones que otras personas de su misma edad que no practican deporte. Tenemos conocimiento acá en Arbiflora de este grupo de ciclistas que son muy amigos del deporte y tenemos personas de más de 75 años practicando jornadas de ciclismo de más de 100 kilómetros que se van haciendo de acuerdo a la capacidad, a un ritmo adecuado, cuidando el ritmo cardíaco, cuidando los músculos, los tendones, los ligamentos, la misma estructura musculo-esquelética, pero que por la práctica ya son personas que llevan haciendo este deporte toda la vida y son personas muy saludables. ¿Qué consecuencias genera en el cuerpo de una persona cuando practica deporte irregularmente? Bueno, el deportista de cada 8 días verdaderamente es un riesgo, porque si llega a presentar sobrepeso o su perfil lipídico no es el correcto, colesterol o triglicéridos demasiado altos, cuando hace el esfuerzo cada 8 días, está corriendo el riesgo de accidentes cardiovasculares. Lo mismo en la parte muscular, una persona que no lleve esa secuencia de la práctica del deporte, es muy posible que pueda también lesionarse. Por eso el mejor consejo es comenzar a realizar los ejercicios diariamente, puede comenzar de acuerdo a su capacidad entre 5, 10, 15, 20 minutos diariamente, e ir progresando en la cantidad de tiempo y esfuerzo hasta llegar a un nivel más óptimo, que puede sobrepasar la hora o más de acuerdo a la edad y a la condición física de la persona y al peso de la persona. También sabemos que para mantener un buen estado físico no es solo el deporte, sino también la alimentación, cuál es la alimentación que debe tener cada persona para practicar deporte y en Arbiflora, qué suplementos también vitamínicos se encuentran para también ayudar con este. Bueno, efectivamente es algo, un factor muy importante la sana alimentación. Definitivamente no se puede omitir ninguno de los grupos de alimentos. Un deportista debe consumir buenos minerales, buenas vitaminas, buena proteína, buenos carbohidratos, las grasas también debe consumirlas. Entonces, así la persona está en sobrepeso, debe consumir todos los grupos de alimento, solamente que en el caso de una persona en sobrepeso, pues debe disminuir los alimentos calóricos, pero debe consumirlos. En este caso, cuando se hace ejercicio, para mantener un óptimo estado de salud, hay que consultar. Lo mejor es tener una guía para saber la alimentación adecuada. Sin embargo, como les digo, no se debe omitir ninguno de los grupos de alimentos, ni tampoco ninguno de los alimentos diarios. O sea, la persona debe desayunar, tomar sus nueves, debe almorzar, tomar sus onces y debe comer también. Cuando se va a practicar deporte, es aconsejable que la persona sí haya consumido el alimento que frecuenta hacerlo, para que no vaya a tener problemas de glicemia, se vaya a disminuir. O sea, como dicen popularmente, no le vaya a dar la pálida. Pero hay algo importante, y es que debe hidratarse. El deportista debe hidratarse antes del ejercicio, ojalá unas 24 horas antes, si la jornada va a ser fuerte, durante el ejercicio y después del ejercicio. Si el ejercicio es bastante fuerte, pues hay que reponer y ayudar a fortalecer los músculos, consumiendo proteína. Si lo que se busca es reducir un poco de peso, aparte de mantenerse en óptimas condiciones, pues debe consumir algún suplemento nutricional que no sea calórico. Entonces, acá en Arbiflora tenemos varios productos que pueden apoyar el efecto deseado en los deportistas. Personas que quieren bajar peso, pues tenemos suplementos nutricionales, básicamente cargados de vitaminas, de minerales y de proteína, que no son grasos, que no van a ayudar a subir peso, sino por el contrario, a bajar. Si lo que se busca es ganar masa muscular y tener un poco más de peso, tener más músculo, pues entonces en este caso hay que consumir buena proteína. ¿Y qué mejor que la proteína vegetal? Así es que los invito acá a que se acerquen a Arbiflora, calle Quinta 965, y les estaremos ampliando esta información. Podemos mirar algunos de los productos que tenemos acá, especialmente para deportistas. Les quiero decir que acá en Zipaquirá, el grupo que más se ha destacado con los productos naturales, ha sido el ciclismo y las personas que van al gimnasio, tanto para hacer aeróbicos como para hacer ejercicios anaeróbicos. Los anaeróbicos son aquellos ejercicios en los que la persona hace fuerza, los que quieren sacar masa muscular. El aeróbico más aconsejable para las personas que quieren quemar un poco de grasa y estilizar su cuerpo. Doctor, muchísimas gracias por estas recomendaciones. Y bueno, para finalizar, también preséntenos esos productos proteínicos que nos ayudan también para complementar lo que se haga en deporte, lo que se desgaste. Efectivamente, este por ejemplo es un Megaplex, que es un producto bastante bueno, tiene creatina, tiene glutamina y contiene un alto contenido en proteína. Tenemos el Quick & Pro y el Strong Power. Esto lo utilizan en los gimnasios, es de lo mejor que hay en este momento para estas personas. Igualmente, quienes desean realizar ejercicio, pero que no quieren subir peso, sino al contrario bajar, estamos utilizando productos tales como estos, que es el Cero Car, que atrapa las calorías y evita que sean metabolizadas, especialmente los carbohidratos. Así como este suplemento nutricional, que es muy completo en vitaminas y minerales, y que va a nutrir al deportista sin causarle desgaste y sin causarle alteraciones. Gracias. Gracias.